El expresidente Donald Trump ha reaparecido a nivel público. Desde Florida abrió la nueva oficina oficial del expresidente de los Estados Unidos. Es la primera vez que a alguien se le ocurre esto, robando incluso el propio logo de la presidencia de los Estados Unidos, esta águila calva, que es muy común en todos los logos oficiales. Y bueno, abre algo que realmente ningún expresidente había hecho. Y seguramente para dos cosas. Primero, para defenderse ante el impeachment que todavía le quieren aplicar en Estados Unidos, ya no para instituirlo, obviamente ya no es presidente, sino en particular para vetarlo de que vuelva a ser candidato en el 2024. Y también, claro, obviamente para relanzar su campaña presidencial cuatro años antes. Porque así le va a hacer Donald Trump. No va a ser ahora sí, o quiere ser una piedra en el zapato. Algo que es, por ejemplo, muy común en las democracias latinoamericanas. Que líderes opositores por mucho tiempo estén haciendo campaña. Pero que en Estados Unidos no es tan así. En Estados Unidos las campañas son muy rápidas, incluso después no son ni presenciales. En el caso de Joe Biden es muy emblemático. Pero en varios estados de la Unión Americana ni se apareció ningún día, a pesar de que son muy importantes. No llegó y hasta ganó. Pero bueno, ahora Trump piensa hacer lo mismo. Pero cuatro años antes. Y la verdad es que se prepara su reaparición, a pesar de que esté baneado el Twitter, tenga todo obviamente cerrado, todas sus cuentas de redes sociales. Pues Trump es un personaje. Lleva el rating a donde él quiera llevarlo. Esa es una realidad. Y seguramente los medios de comunicación estadounidenses, sin necesidad de tener el Twitter, solo con esto que vamos a ver, hizo olas el día de ayer. Y bueno, sus apoyadores también felices, ¿no? Porque se dan cuenta que no lleva ni un mes en el cargo Joe Biden. Y ya regresó el némesis. Y es que ayer Trump abrió algo que nunca había existido. La oficina del expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha abierto Donald Trump, el expresidente, una oficina en Florida que le servirá para continuar con su agenda política. En un comunicado de esta oficina, dio que administrará la correspondencia, aclaraciones públicas, apariciones y las actividades oficiales de Trump para promover el interés de los Estados Unidos. La oficina continuará con la agenda de administración Trump a través de la promoción, la organización y el activismo público, dice un comunicado. Incluso Trump había señalado en la última declaración que dio antes de subirse al Air Force One para que se fuera, que regresaría de alguna forma, no especificó cómo, pero bueno, ahorita ya regresó o ya arrancó su regreso. Y esta es el lodo. ¡Wow! ¿No? Algo muy sencillo, pero realmente nunca había visto algo así. En la oficina de Donald J. Trump. Y bueno, y copiando el logo del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Esta águila calva, así de esta manera. Y bueno, lo cierto es que él es expresidente de los Estados Unidos y pues tiene derecho, supongo, a utilizar este logo. Y ella aparece, ¿no? Desde Palm Beach, Florida. ¡Oh, pues ahí es donde tiene su resort! El día de hoy, el 45, el presidente del 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, formalmente abrió la oficina del expresidente. Dice, ¿no? Que va a ser responsable de la oficina de la agenda, la correspondencia, las declaraciones públicas, las apariciones, las actividades oficiales para avanzar en los intereses de los Estados Unidos y llevar la agenda de la administración de Trump a través de la organización y el activismo público. Y lo que no dicen los medios es la última frase. El presidente Trump siempre, siempre y para siempre va a ser el campeón del pueblo americano. ¡Oh, oh, oh! Eso no le aparece en las redes de comunicación. Pero mira, te tomo ese loguito. Está muy bueno, ¿no? ¿Cómo la ven? The Office of Donald J. Trump. Ya reapareció. No hay ninguna declaración. Bueno, la declaración fue la reapareción. Pero, ¿por qué reaparece? Bueno, porque lo cierto es que a pesar de que el nuevo presidente de Estados Unidos, yo voy a darle mucho de unidad, bueno, ese es un discurso, pero en los hechos políticos, los demócratas y también un gran sector del republicanismo quieren liquidar a Donald Trump. Ya no lo quieren otra vez, porque tiene la posibilidad Donald Trump de volver a ser candidato presidencial en el 2024 y volver a ganar la presidencia. Es una posibilidad. Entonces, quieren liquidar esta posibilidad. Entonces, ante ello, están impulsando un impeachment, o sea, un juicio político contra Donald Trump. Ya no para instituirlo, sino para vetarlo e intentar finalmente descarrelarlo desde ahora. Entonces, esto ha avanzado. Por ejemplo, ya llegó al Senado la acusación de juicio político contra Trump. Recordando que el proceso legislativo es que de la Cámara de Representantes se aprueba el inicio del juicio político, por así decirlo. Entonces, llegan los llamados administradores del juicio político. Caminan, porque esto también es muy simbólico, ¿no? Desde la Cámara de Representantes hacia la Cámara de Senados. Todo está en el mismo lugar, en el Capitolio Hill, en el Capitolio. Por eso caminan de un lado a otro. Eso sucedió también en el primer impeachment de Trump. Y entonces, se entregan después los documentos, los representantes, los congresistas, pues, a los senadores para que arranque el juicio político contra Donald Trump. Y bueno, volvió a suceder esto, sucedió el día de ayer. Entonces, pues, obviamente, siendo un juicio político, siendo un juicio, pues, va a haber testimonios, testigos, defensa, y bueno, jueces, que serán los propios senadores, y una sentencia. Entonces, Trump, pues, aquí, obviamente, puede acudir, pues, a una defensa, ¿no? O sea, vamos a ver un juicio. Va a haber un circo, pues. Y Trump no dudó que vaya a ir directamente al mismo, obviamente, a defenderse públicamente en el Senado de los Estados Unidos. Yo no sé qué tan efectivo sea esto, porque lo único que van a hacer es hacer más popular a Trump, honestamente, los demócratas, con este circo. Porque va a ser un gran circo, y Trump realmente es muy buen protagonista de cualquier circo. Pero bueno, ya arrancó esto. Y repito, ¿por qué lo están haciendo? Porque quieren descarrilarlo. Porque, ¿qué sucede? Hay una, hay una, hay un, hay un, hay un actículo en la Constitución, ¿no? Que señala que se puede descalificar a una persona para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, fideicomiso o beneficio en los Estados Unidos. O sea, la Constitución de los Estados Unidos permite la descalificación de una persona, ¿no? O sea, así, de ambiguo es esto, porque es una Constitución increíblemente vieja y no ha sido actualizada. Entonces, obviamente, hay una gigantesca interpretación. El problema es que nadie sabe si la presidencia de los Estados Unidos cuenta como esto, la oficina de honor, confianza o beneficio de los Estados Unidos. Nadie lo sabe, porque nunca ha pasado esto. Nunca ha votado el Senado la descalificación del presidente de los Estados Unidos. Los únicos que han sido descalificados son jueces para ocupar cargos futuros. Jueces que han recibido una condena, que este es lo importante. O sea, los jueces han sido condenados por alguna circunstancia, son una especie de convictos. Entonces, le aplica al Senado esta legislación y entonces ya fue descalificado para ser jueces o ministros o lo que quieran y mandan, no sé. Pero nunca en la historia de Estados Unidos se ha aplicado este artículo ambiguo para el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, lo cierto es que eso nunca ha impedido a los gringos hacer sus maldades. ¿Están de acuerdo? Entonces, es lo que quieren hacer. O sea, primero, llegar al impeachment, el juicio político, ser declarado culpable a Donald Trump del juicio político y después, en una segunda votación, declararlo que está descalificado y que no puede contender por la presidencia de los Estados Unidos ni por otro cargo de elección popular. Y bueno, pues ese es el show y saben que va a ser show. Y Trump pues ya reapareció. Bueno, entonces, ¿qué pasó el día de hoy? Hoy se ha afirmado que, bueno, aunque se han ya regresado muchas tropas de la Guardia Nacional, 5 mil tropas van a permanecer en Washington D.C. hasta marzo. Que supongo es que calculan los estadounidenses, los demócratas y los republicanos, los senadores, que va a ser alargado el juicio político. Hasta marzo, cuando menos, van a quedar desplegados miles de tropas de la Guardia Nacional. Precisamente porque también, bueno, es que no se ha frenado esto. Si ven, ahorita estamos en una especie de tregua, de una marea boba, ahí en Estados Unidos. Sigue, claro, hay una gran molestia todavía entre el trumpismo, que no se refleja ya, porque todo está metido en las redes sociales, pero yo no dudo que estén en comunicación. Bueno, y también el hecho de que se ha empezado a aplicar una más dura censura por parte de las plataformas de redes sociales y de los medios corporativos, esto no dudo que también esté alimentando más y más el rencor, el odio, el enojo de un sector de la población latrumpista, que también se va a ver reflejada eventualmente cuando arranca el juicio político contra Donald Trump. Entonces, viene ahora sí como que la temporada 2. Ya vimos la temporada 1, fue muy emocionante, acabó, bueno, con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, con el Capitolio militarizado, y Washington ese completamente tomado por la Guardia Nacional. Y ahora, pues, arranca la temporada 2, ¿no? El juicio político, y bueno, pues, con Trump anunciando su regreso en esta oficina de expresidencia, pues no se duda que va a ser igual o más emocionante que la primera. Así que, pues, todo esto no acaba hasta lo que acaba, y realmente con Trump honestamente, nunca hay que subestimarlo. Muchos, muchos, muchos los subestimamos, me incluyo, pero ya no hay que cometer ese error. Tiene una gran capacidad realmente para, pues, crecerse y ser finalmente un producto 100% estadounidense. O sea, hollywoodense, estrafalario, ¿no? Generar rating y ser circo, y eso a los gringos les fascina. Esa es la realidad. No les interesa tanto la seriedad. Por eso las Kardashian son tan famosas en Estados Unidos. Y, bueno, pues, los programas más serios nadie los espera. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.